Hola chicos, hoy vamos a hacer una serie, el primer capítulo de Minecraft UHC y vamos a crear el mundo como solía ser antes y le ponemos, quitamos la regeneración natural y ya estamos en UHC, en Minecraft Pocket Edition vamos a ver dónde nos genera, porque normalmente a mí tengo una mala suerte increíblísima ahora me va a aparecer, o en una isla, un día que quise hacer una serie UHC pero me salió mal o sea, salí ahogándome bueno, pues ya está mal este spawn, pero es que yo quiero... no me gustan a mí los sitios donde no hay aldeas bueno, lo primero es talar un árbol con la mano, como todo el mundo empieza en Minecraft, sí en la vida real es imposible hacer esto, pero en Minecraft sin esto no se podría seguir yo normalmente suelo talar un árbol entero y bueno, aquí no llego entero porque es demasiado alto y después ya me hago todo y un piquito de madera con esto, uy, con el piccolo que se rompe ahí nos llevamos la mesa y para abajo por si acaso justo encontramos algún minero que nos interesa bueno recogemos tres de piedra y pico y ahora seguimos picando para más piedra bueno, si esto no es un tutorial no sé por qué hablo así es que ya me acostumbro a hablar como tutorial, perdón, si hablo así mira, carbón madre mía, cuánto carbón como haya más ahí es que es una locurón vale bueno, me voy a llevar esto y no voy a picar lo otro porque es que ya me molesta picar tanto carbón encima no es muy útil creo que ya tenemos suficiente piedra me llevo la mesa de crafteo y acá estoy voy a picar esto no es más, ¿verdad? uf, pero mal no sé para qué no sé para qué he recogido tanta piedra perfecto ya estamos en la superficie joder, tío tenía aquí piedra y he bajado cobre me lo voy a llevar ¿por qué? porque me gusta el cobre no sé por qué no me gusta por cierto, estamos en Minecraft 1.18.2 creo y estos vídeos no van a durar tampoco como los como los los tutoriales que hago los tutoriales los dos tutoriales que he hecho en el canal han durado 5 y 1 minuto y este vídeo pues va a durar 10 10, 15 a lo mejor bueno, perdón por el sonido por favor me encanta el carbón y se me ha olvidado hacer una cosa muy importante el horno con esto puedo hacer puedo hacer la comida no sé para qué le he colocado la verdad vale y ahora voy a intentar buscar una aldea mira o comida también por si tengo una espada esto es un zorro sí, un zorro los zorros no quedaban nada así que no lo puedo matar momento no encuentro el móvil de mi madre para ponerlo en silencio perdón si este vídeo me molesta ah, ¿qué es este móvil? un momentito ahora sonará menos seguimos con el stream sí, por cierto si alguien no lo sabía esto es o un directo o un stream o un capítulo de una serie te abro dos árboles y me voy a buscar uno en el día un bosque normal ahí no va a haber nada es que eh, mira esto es comida esto es comida esto es ¡au! mierda yo no voy a regenerar ¿veis? es que hay que hay que tener hay que tener cuidado de nuevo chiste porque si pierdes vida no la vas a regenerar ya y aunque tengas los musulitos enteros eso es la gracia del UHC eso que he visto era una aldea vale, no, no era nada ostras, ya empieza a tener pocos musulitos y esto porque si también eh, tengo hambre me van a quitar corazones y si eso está poco lo voy a poder regenerar y ahora voy a coger unos cuantos bloques por si me hacen falta mientras se cocina la carne esa de tierra porque no veo bloques más cercanos creo que con estos creo que con un stack es suficiente que voy a seguir cavando aquí también voy a necesitar conseguir ovejas porque por la noche ya sabéis lo que va a pasar si no consigo ovejas es que ahora me voy a exponer a buscar ovejas y a ver si las encuentro porque este bioma no me gusta nada para encontrar ovejas ahí ostras, tremenda cueva es que ahora las cuevas en la 1.17 y 18 están súper épicas bioma de nieve no me gusta para acá ah, esto es una tiger no me he olvidado cuenta ¡Jobar! nieve por todos los lados voy a bajar a pesar de que es una oveja el lobo ahora me pido el cerdo voy a ver si por el bosque está aquí encuentro algo no no nada ¡epa! es que es he aparecido en una isla bastante pequeña mira, allí hay otra isla si la lo mejor en cámara no se ve pero allí hay otra sí, se ve allí hay otra isla así que creo que me voy a hacer un barco y voy a ir a por ella aunque necesito lo primero una pala y me he ido a esto porque todavía no se hace de noche palos creo ah, pues ¿qué me falta? ¿qué me falta? ¿qué me falta? para hacerme una pala pero los palos que he crafteado ahora mismo bueno, porque puedo hacerme palos ahora sí pero es una de madera ¡uy! vale, ahora sí ¡ay, Dios mío! creo que va a ser mejor hacerse una mini base aquí lo típico que hacen las personas espérate es que me voy a llevar la mesa de crafteo rápidamente y ahora me bajo aquí corre, baja tres dos y tres y cuatro, cuatro vale uff vale lo voy a hacer a torchas porque no se ve nada no, esto no vale ya está y creo que aquí se ha acabado el primer capítulo de la serie y pues nada espero que os haya gustado un montonazo este capítulo y perdón por los sonidos del teléfono y pues adiós y un like no